El Centro de Operación de la Universidad de San Juan La Baza de la Universidad de San Juan La Baza de la Universidad de San Juan A ver si podemos ver la selva de Guadalupo. No se alcanza a ver nada. Ya vamos a cruzar para Merliot. Y el redondón y subimos para Merliot. Vamos a pasar por el paso a tres niveles. Y si le hacemos un video largo aquí a los inscriptores que pueden apreciar en la noche. Esta es la calle Antigua Zacatecna y aquí nos vamos a cruzar para ganar el paso a tres niveles por Merliot. Es que ahí andando motorista uno tiene que ir dirigiendo. Están los edificios grandes, estos edificios son nuevos. Aquí era donde estaban los fericos. Ahí está la iglesia de los mormones donde está el angelito en la punta. Aquí vamos, hay unas residenciales aquí dos bonitas que han hecho. Puerto del alma. Aquí está el edificio Cholo. Aquí están algunos que han hecho. Aquí están algunos colales también. Este centro comercial, bonito, bonito este centro comercial, unas terrazas, y que vamos subiendo, sube, que sube, es lo que tienen en construcción, y vamos a ver si, se ve bonito la noche amigos, hay que ocupar la pasada para adentro y para fuera del carro, Aquí vamos Ingresando a Berlieta Las luces de los carros se ven bien fuertes En este teléfono No deja ver mucho Bueno, lo voy a dejar hasta aquí Ya está saliendo la luna Este pedacito que hay ahí arriba es la luna A ver si lo podemos ampliar Vamos a ver No, no se puede, no se vio Aquí ya vamos a llegar a redondar el platillo casi Mucho grillo Pero bien, con todo gusto les hacemos el videito para mostrarles la vida nocturna de aquí de San Salvador Bueno amigos Quizás no me voy a ver ni yo quizás Encender la luz Para enseñarles al motorista El simpático que llevamos ahí Y aquí va a subir al promenitor más simpático todavía El gordito Bueno, bendiciones para todos Encerrado al promenitor más simpático Bueno, estábamos ahí Vamos! 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 Gracias.